¿Qué es? ¿Le puedo sacar una tirada de, yo que sé, carisma o algo para...? ¡Espera, esto es un malentendido! ¿Qué cargamento? Y con ocho tíos apuntados de vanalcos. Unos... Unos emisarios vampíricos transportan un cargamento que interesa a los centárim. ¿Unos emisarios vampíricos? ¿Quiénes son los centárimos? Vosotros no sabéis nada de ningún emisario vampírico. Ni emisario vampírico ni sabemos quiénes son los centárimos. ¿No sabéis quiénes son los centárimos en el lore? No. 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 Bueno, mejor, porque es una organización secreta. Chicos, ¿os gusta StarCraft? ¿Esperabais ver StarCraft 3 en la BlizzCon de este año? Pues bueno, habéis leído el título de este vídeo. A ver, no tiene por qué ser una noticia que significa que desde luego no van a presentar cosas. Y es más, no significa eso. Mucha gente ya... Esta noticia salió hace literalmente seis minutos. Pero mucha gente ya está hablando aquí en plan de que... Oh, es que Blizzard no tiene nada importante que presentar este año y por eso acaban de cancelar la BlizzCon. O es que han despedido a todo el mundo responsable, no sé qué. Y no hay que ser tampoco tan sensacionalista y tan dramático desde luego al respecto. Pero sí que jode saber que este año, después del año pasado, retornar la BlizzCon, después de muchos años de ausencia, que este año no vaya a haber un show así de importante por allá por noviembre, tío. Para empezar, esto condiciona un poquito las fechas que estaba hablando la gente del lanzamiento para War VT y tal. Porque, claro, muchas veces los lanzamientos tochos se hacían en torno a la BlizzCon. Y en la BlizzCon luego se anunciaba quizás un parche. O Mists of Pandaria Classic en este caso, que es algo que esperaba la gente. Pero ahora tenemos un Mop Remix el 15 de mayo, creo, el 25 de mayo, lo que sea. En definitiva, se está especulando muchísimas cosas negativas, pero realmente no tiene por qué significar nada ahora mismo. Pero vamos a leer el post en sí. Actualización sobre la BlizzCon de este año y los eventos presenciales de Blizzard en 2024. Tras considerarlo cuidadosamente durante el último año, en Blizzard hemos decidido no organizar la BlizzCon en 2024. Esta decisión no se ha tomado a la ligera, pues BlizzCon sigue siendo un evento muy especial para todos nosotros y sabemos que muchos la esperáis con ganas. Aunque este año las cosas sean diferentes y aunque hemos explorado distintos formatos de evento en el pasado, tened por seguro que BlizzCon volverá en el futuro. Cortando aquí cualquier tipo de discusión, que ya lo veía venir, de que es que ahora que Microsoft compró Activision Blizzard King no va a haber más BlizzCon, es algo que se temía mucho en el pasado. Yo decía, probablemente sí que veremos BlizzCon porque es casi una marca, es un evento para tantos fans que sería estúpido simplemente matar esta práctica y ya está. Durante los próximos meses compartiremos más detalles sobre los lanzamientos que llegarán más adelante este año, como World of Warcraft The World Within y la primera expansión de Diablo 4, Bessel of Hatred. ¿Que os lo creéis o no? Hasta ahora ni me acordaba que este año, en unos pocos meses de hecho sale la expansión de Diablo. Ahora de hecho salía la nueva actualización que aparentemente robaba muchas cosas del otro juego, es decirlo que se llama Last Epoch creo, no lo he probado al final. Honestamente lo quiero probar porque me han hablado muy bien de Last Epoch, no lo he podido jugar, pero si van a coger ideas de la competencia que lo hace mejor, a mí me parece fantástico tío. No hay ninguna vergüenza en coger lo que hace la competencia mejor que tú y implementarlo de tu propia manera, sabes, en tu propio estilo. Lo probaré. Para celebrar estos lanzamientos y unir a nuestras comunidades de nuevas formas y especiales, de formas nuevas y especiales, pero no se lee, pronto compartiremos nuestros planes para otros eventos y convenciones de la industria como Gamescom, que si no me equivoco ocurre en agosto. Estamos impacientes por contaros más sobre ellos. También tenemos ganas de que llegue la Overwatch Champions Series de las Dreamhack de Dallas y Estocolmo. Además estamos preparando varios eventos globales en persona para celebrar el 30 aniversario de Warcraft que llevamos a cabo, además de las celebraciones de juegos de Warcraft durante el 94. Es algo que iba a comentar, de hecho, que este año Warcraft cumple 30 años, que nació solo un año después, que yo, sí, yo cumplo 31, madre de Dios, qué depresión. Pero era curioso que no hubiera Blitz con el trigésimo aniversario de la franquicia, sabes, pero parece que confirman que lo habrá. También es curioso porque este año también cumplió 10 años TESO, por supuesto, habéis visto que yo estuve en la TESOCon hace no un mes siquiera, a principios de abril, he sacado un vlog súper chulo, tío, hace unas cuantas semanas. Y sería curioso, tío, que Blizzard no hubiera celebrado el 30 aniversario de Warcraft, pero TESO sí hubiera celebrado su décimo aniversario, no. TESO hizo también un montón de eventos, van a ser 14 meses de celebraciones porque se lanzó hace 10 años justo en PC, pero luego 14 meses después en consola, así que tienen como un aniversario muy largo. Veo que Blizzard quiere hacer algo similar, quieren hacer una serie de eventos para celebrar el 30 aniversario. Espero que hagan alguno en Europa también, que no sea todo exclusivo de California, sabes, porque es caro, es difícil viajar ahí a veces. Molaría que hicieran uno, también fuera de Londres quizás, que ni siquiera es Unión Europea hoy en día, ya no, que hicieran alguno, yo qué sé, en Alemania, o no voy a pedir España, porque, a ver, pero alguno por aquí por la Unión Europea que se puede ir más fácil, más barato, sería la Austria, me encantaría asistir a algún evento así. Aunque estos eventos sean distintos de la BlizzCon, dicen, estamos poniendo toda nuestra creatividad e imaginación en el asador para asegurarnos de que tengan el mismo espíritu de celebración y comunidad. Esperamos que estas experiencias, además de las retransmisiones en directo, en las que os mantendremos informados de lo que ocurre en los niveles de nuestros juegos, capturen la esencia y lo que hace tan especial a la comunidad de Blizzard. No importa cómo elijáis conectar con nosotros en los eventos de este año, en persona o de forma virtual, os esperamos con ganas. Desde luego, a ver, no, como digo, yo no creo que esto sea una sensación, una sensación, sabes, algo dramático, algo que comentar con mucha negatividad, porque es una gilipollezo hoy en día, ya no dependemos de estas conferencias para anunciar cosas nuevas, lo han demostrado con la E3, matándolo hace unos años, por supuesto, ahora Microsoft presenta sus cosas en sus propias conferencias, esparcidas por el año, Sony hace su State of Play, cualquier empresa saca sus conferencias en cualquier fecha, la sintonizamos por Twitch, o si podemos ir en físico o en físico, vemos la presentación de las novedades y ya está. La BlizzCon era realmente un vestigio un poquito más clásico de todo esto, era de los pocos pilares que quedaban ahí de esa sensación de comunidad gamer más presencial, y siempre un poquito con las navidades para los fans de Blizzard, así que da un poco de pena que este año esté cancelada, pero anima a saber que nos confirman que va a haber BlizzCon en el futuro, y ya no habrá que dar vueltas en la cabeza de que, oh, a lo mejor esto es Microsoft zapando completamente la BlizzCon para siempre. No, que va, simplemente es algo puntual, probablemente sí que tenga algo que ver con reestructurización de empresa, queréis o no, han echado bastante gente, queréis o no, probablemente también eso movió mucho las fechas de desarrollo de cosas, han cancelado el survival, si no lo hubieran cancelado probablemente este año lo hubiéramos anunciado en la BlizzCon, y vete a saber cuántos proyectos más. Sí que no puedo evitar tener la sensación de que quizás la BlizzCon también se ha movido el año que viene, o se ha cancelado este año, porque no tenían suficientes productos listos para enseñar en noviembre, quizás, pero eso es especulación pura y dura, y no está basada en ninguna realidad, salvo mis propias ideas, sabes, de lo que se me ocurre ahora mismo, así que no tiene mucho sentido remover esa caca imaginaria, porque es imaginaria, de facto. Pero sí que es curioso que esta noticia salga solo unos días después de que hayan aparecido en la web oficial de Careers Blizzard, Dios, estoy súper iluminado, en la web oficial de buscar trabajo en Blizzard apareció una serie de nuevos puestos que están buscando, director de diseño de IA de combate, director de diseño de misiones, director narrativo, principal artista de entorno, para algo que haya un juego no anunciado, y esto, de lo que sabemos, por supuesto, no puede ser el survival, porque el survival está cancelado, pero mucha gente empezó a especular que podría ser un nuevo proyecto de StarCraft, quizás, y claro, esta noticia creo que salió literalmente ayer o antes de ayer, diseño de misiones, como podéis ver, animador, o sea, están reuniendo un equipo entero nuevo de artistas y profesionales para hacer un juego no anunciado. Esta noticia creo que salió ayer y va a hacer un vídeo muy próximamente sobre ello, hablando simplemente de posibles especulaciones, diseño de ser de combate, de arte, de arte otra vez, director creativo, o sea, un equipo completamente nuevo para esto, que pueden ser vetores de la industria, por supuesto, pero un equipo nuevo que no está dentro de Blizzard, quiero decir, de tecnología, o sea, no vemos aún cosas de servidores, ¿sabes? Artista 3D, que tenemos más por aquí. Yo qué sé. Un montón de trabajo, sí, bueno, un ingeniero de redes que de momento no está asociado a ningún proyecto, pero no tenemos ninguna pista realmente en esos job listings, porque, a ver, son todos genéricos, ¿sabes? En plan, necesitamos artistas, programadores y un director creativo y de historia, en plan, pues cualquier proyecto de videojuego probablemente va a necesitar algo de eso, quiero es uno. Así que es muy pronto para poderos especular, desde luego, los deseos más profundos de los fans antiguos de Blizzard son que saquen algo de StarCraft, cualquier cosa, salvo un juego móvil de StarCraft, por Dios, porque, claro, de StarCraft, ¿qué nos podrían presentar? Un StarCraft 3, que necesitaría traer pañuelos para limpiar la pantalla, podrían presentar StarCraft Ghost, que necesitaría pañuelos para limpiar la pantalla, podrían presentar un StarCraft MMO, que necesitaría muchos pañuelos para limpiar la pantalla, y podrían presentar StarCraft Mobile, que necesitaría otra pantalla porque la tiraría por la ventana, honestamente. No sé qué pasó con Warcraft Rumble, por cierto, la gente lo seguís jugando, porque yo ni lo he probado, porque no suelo jugar juegos móviles, pero decían que estaba bien, pero ya no escucho a nadie hablar de ese juego, lamentablemente, no sé si es que la gente lo ha dejado un poco de lado o qué, pero bueno. Sin irnos demasiado por las ramas. Lo del proyecto no anunciado, es muy curioso que estén buscando gente ahora, yo, como digo, iba a hacer un vídeo hablando de posibles especulaciones, no sé qué, no sé cuántos, rumores, no sé qué, pero el día siguiente anuncian que no va a haber Blizzcon, lo cual hace pensar que quizás sea un proyecto tan, 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 tan nuevo, que acaba de spawnear en las oficinas, que literalmente no tienen para anunciar ni siquiera lo que enseñaron del nuevo juego survival no anunciado, en la Blizzcon anterior, por supuesto, que fueron como dos artes conceptuales y ni siquiera nada más, ninguna información, ni siquiera un nombre, nada, nada, nada de nada realmente. Así que podéis imaginar que si ese es el caso, si han cancelado a Blizzcon porque el único proyecto tocho que podrían presentar son o bien relanzamientos de classic que cualquier tipo de quizás parche para World Within, lo que sea, ¿sabes? Y no estamos preparados para anunciar su gran nuevo proyecto, sea lo que sea, pues también era normal pensar que la Blizzcon no ocurriría este año, ¿no? Porque, ¿qué van a presentar? Porque ahora mismo que sepamos de proyectos de Blizzcon, entonces este año vamos a tener la expansión de Diablo, efectivamente, más contenido para el Hearthstone, tenemos el competitivo este de Overwatch 2, han cancelado las misiones PvE, aquí, recordé, de Overwatch 2, tendremos, por supuesto, Kata Classic, tendremos Mopremix, tendremos War Within, y no sé si tenemos algo más, realmente es un año que no voy a decir que es pobre en lanzamientos, porque aquellos que juegan esos juegos, pues es suficiente contenido, la verdad, pero no hay nada muy rimbombástico, no hay nada super tocho, como otros años que salió Diablo 4, o salió Overwatch 2, que para bien o para mal, pues al menos era un título que han lanzado, o salía algo gigantesco, ¿sabes? Este año parecía un poco más flojo en esos lanzamientos más innovadores, y quizás eso también ha movido la mano de Blizzcon a la hora de cancelar la Blizzcon de este año. Pero no puedo evitar cerrar este vídeo con la sensación un poco, no quiero decir pesimista, porque tampoco, pero triste, simplemente triste, porque, claro, ahora básicamente es como que nos han quitado la ilusión no de esperar cuántos meses quedan, como 6-7 meses, 6 meses y una semana, para decir, Dios, a ver qué nos van a presentar, tío, que por una parte pues tendrías a lo mejor un 50-70% de cosas que ya sabíamos, pero quizás, quizás ese pequeño porcentaje extra, tío, sería una cosa que no sabíamos que nos sorprendería completamente, diríamos, Dios mío. Pero como digo, no quiero cerrar con esa nota, así que simplemente os digo que, si van a presentar en algún momento un proyecto nuevo de StarCraft o lo que sea, que yo siempre decía que el Blizzcon 2024 será el nuevo StarCraft, si van a presentar un proyecto nuevo de StarCraft o lo que sea, siempre pueden hacer simplemente un directo de, día tal vamos a hacer un anuncio nuevo para Blizzard, y nos sintonizamos todos a Twitch y Plus presentar un StarCraft nuevo, sería la hostia, ojalá, ahora además que este año sale Stormgate, que es competencia directa para StarCraft 2, quieras un StarCraft 2, se le hace 14 años, tío, 27 de julio de 2010, por Dios. Así que quiero cerrar con una nota un poco más positiva, diciendo que en cualquier momento podrían hacer un stream simplemente suelto para anunciar proyectos chulos que tengan que anunciar, por supuesto tendremos un stream seguramente en la propia Gamescom que nos dirá la fecha de lanzamiento, yo creo que a estas alturas es seguro apostar por septiembre o octubre para World Within, y poco más, así que no desesperéis, no caigáis en mega clickbait de Dios mío, Blizzard está en la mierda y han despedido a todo el mundo y Microsoft ha cancelado todas las Blizzcon, porque tampoco es verdad, es una noticia más simplemente, no tiene por qué tener mucha índole negativa alrededor. Mientras tanto, muchas gracias a todo el mundo, tío, que apoya en Patreon, tenéis encima en la pantallita las screenshots, podéis apoyar desde un dólar al mes, garantizando que siga haciendo este tipo de contenido, si os atrae, si os gusta, si os informa, se agradece muchísimo el apoyo, además entraréis en el sorteo de cualquier juego que os apetezca cada mes, así que echad un ojo, muchas gracias a la gente que ya sale en pantalla, que ya nos apoyan cada mes, y gracias a la gente que compre Instant Gaming, también ahí tenéis enlace de todo en la descripción, en los comentarios destacados, así que como siempre, espero que os haya gustado el vídeo, arriba a la derecha tenéis un enlace a un vídeo que os debería gustar, que está enlazado esto, según el algoritmo de Google, que no sé cómo funciona.